Este es el momento en el que la policía italiana arresta a la activista alemana Carola Raquete, la capitana del barco humanitario Sea-Watch 3. Entre aplausos y con 40 migrantes a bordo, la embarcación atracó de madrugada en el puerto de Lampedusa tras violar la prohibición de entrar en aguas territoriales italianas. Carola Raquete, que tiene 31 años, invocó el estado de necesidad. Las autoridades transalpinas la acusan de resistencia o violencia contra un buque de guerra, un delito castigado con penas de entre 3 y 10 años de cárcel. De bandera holandesa, el Sea-Watch 3 se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la política migratoria impulsada por el gobierno populista italiano. El ministro del Interior y líder de la Liga, Matteo Salvini, ha celebrado la detención de Raquete sin dar detalles sobre la suerte de los migrantes, que fueron rescatados hace casi tres semanas frente a las costas de Libia. En el frente político y en el frente de las negociaciones sobre la redistribución de estos migrantes, sabemos que hay cinco países que se han presentado como capaces de recibirlos. Giorgio Orlandi, Euronews, Lampedusa.